Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy es un día triste para mí porque me acaban hoy de raidear de una forma espectacular. Bueno, me lo temía. Me han entrado, supongo que por aquí, por algún sitio de estos y luego por alguna ventana. Se han puesto luego a construir, han hecho lo que quieran, lo que han querido. Y bueno, me han dejado sin nada, vamos. Es una pasada. Cuando te raidean, te entra una rabia terrible porque te quedas prácticamente sin nada y tienes que empezar desde cero. Es una pasada. Con lo cual, bueno, me he apuntado el nombre del jugador, con lo cual voy a ir a por él. Tarde o temprano le pillaré. Así que que se vaya preparando. Pero yo mientras necesito vuestra ayuda para mejorar mi casa. La estoy cerrando. La verdad es que tengo muchas ventanas. Yo al principio hice muchas ventanas para ver el paisaje, para que sea más bonito, para poder controlar, pero la verdad es que ha sido un error. Ha sido un error porque la gente, entre dos, se puede entrar. Así que, bueno, hemos aprendido la lección. Ahora cerraré todas las ventanas, la haré chapa de esa, como veis ahí, porque de ahí creo que no se puede entrar, a no ser que rompan. Lógicamente también la madera la tendré que mejorar, a piedra o a chapa. Y, bueno, me toca hacer muchas reformas en mi casa. Bueno, por suerte, bueno, los muy raideadores de ellos tuvieron poca vergüenza y me rompieron hasta el saco de dormir, con lo cual no me podía spawnear aquí. Pero, bueno, por suerte puedes entrar, aunque no puedas hacer el spawn. Pero, al no tener saco de dormir, pues es una faena, porque no apareces ahí. Apareces ni en otro sitio. Bueno, por suerte tenía otras casas construidas. Soy bastante previsible y me construyo más por ahí dispersadas, más pequeñas, pero me sirven para spawnearme cuando me matan y no puedo hacerlo ahí. Entonces me he spawneado en otra, he tenido que conseguir hacer un saco de dormir y, bueno, ya estoy otra vez en marcha. Y lo que no me está gustando es que cada vez hay más gente por aquí. No sé qué está haciendo la peña, pero antes este era como mi territorio, estaba yo solo, cogía todos los cofres y todos los barriles que había por aquí y ahora no puedes dar dos pasos sin que te maten. Es una auténtica pasada. En el propio servidor ha aumentado muchísimo la gente que entra. Antes entraba menos. Bueno, también dependía de la hora, pero ahora ya es una pasada. Hay muchísima gente. Bueno, yo voy un poco despistado hablando y seguramente en cualquier momento me matará a alguien, así que, bueno, no os preocupéis. Aquí había, suele haber barriles y cosas que, bueno, suelo cogerla siempre, pero ahora siempre viene alguien y lo coge antes. Y lo que os digo, este barrio se ha vuelto muy chungo. Así que, a partir de ahora, lo que voy a hacer es una venda, no sé para qué, para ponérmela. Me la voy a poner y ya está. Lo que voy a hacer a partir de ahora voy a ser más malo, porque en este juego no se puede ser bueno, está claro. Y voy a ir, si veo a alguien, a matarle directamente, porque es que es lo que hacen conmigo, con lo cual, pues yo también tendré que hacer algo parecido, ¿no? Es una pasada, es que no me dejan nada, ¿eh? Hay alguien por aquí que cada dos por tres coge cosas y no me deja nada. Bueno, no uno, si no hay mucha gente. He visto por aquí ya moverse mucha gente. Claro, han visto que salen muchas cajas y pues la gente aprovecha y se viene a cogerlas. Mira, hay alguien aquí. ¡Oh! ¡Oh! Ya lo siento, chico. Joder, un arco. Me vienen de perlas porque estaba sin nada. Bueno, no lo voy a matar. Al pobre lo voy a dejar ahí. Y esto me viene, joder, la ventana esa me viene fenomenal para tapar otra ventana. Voy a ir rápidamente hacia allí, a ver si no me mata alguien antes de llegar. No le mato porque, bueno, aparte que me da pena, si están dormidos no los mato, pero si veo que se mueven o lo que sea, los mataré. Ahora que tengo un arco, tengo que hacerme arco, por cierto, y flechas, porque el arco me gusta. Es un arma que construyes fácil, haces muchas flechas y hace bastante popa, hombre. No es lo mismo que una AK, una Thompson, pero para empezar me viene bien. A ver, voy a tapar una de las ventanas por las que me han entrado, creo yo. Es por la parte más baja. La verdad es que he pagado la novatada. Ya sabéis que soy nuevo en este juego y, bueno, pues he pagado la novatada sin más, pero bueno. Lo bueno que tiene que te raiden y que te maten es que vas aprendiendo de tus errores, ¿verdad? O sea que he visto que me entran por aquí, por las ventanas, con lo cual mi siguiente trabajo, ¿qué será? Pues lógicamente tapar esas ventanas. Ya veis que por lo demás entrar a mi casa es bastante complicado porque tengo puertas de metal y blindadas hasta dentro. Esto lo voy haciendo blindado poco a poco. Tengo un montón de hornos aquí que, bueno, poco a poco voy metiendo cosas. Así que ya veis. Bueno, voy a esperar. Voy a salir fuera porque voy a tapiar las ventanas que están en esta parte porque yo creo que me han entrado por aquí. Todo esto lo tengo que mejorar muchísimo porque aún está muy verde. Pero yo creo que me han entrado aquí, por estas ventanas. Y los muy capullos de ellos me han roto esto pensando que por aquí accederían, pero yo ahí tenía hecho una trampa. Tenía pinchos y púas, con lo cual el que ha caído ahí pues seguramente habrás sufrido un poco. Me alegro de que haya sufrido. Vale, entonces yo supongo, han visto que esto se puede romper fácil, pero te caes ahí abajo y ahí no hay nada. Es todo de metal y había pinchos. Yo creo que me habrán entrado o de aquí o de alguna de estas me han entrado. Bueno, poco a poco las voy a ir tapeando. Bueno, pues no sé cómo es mejor. Así va, Saul. Vale. Así, pues bueno, de momento puedo ver. Esta la tengo que cerrar también y voy a ir tapeando todas. Lo que no sé, estas supongo que como se pueden abrir no las tenía que haber puesto. Y luego lo de dentro también lo estoy cerrando más. De forma que si entran tendrán que romper más muro. Con lo cual, bueno, hay que asegurarse todo lo que se puede y más. Y aún así, aún así seguro que me entran otra vez. Con lo cual, con lo cual me tengo que espabilar de alguna manera. Joder, aquí también he hecho una chapuza. Pero bueno, da igual. Da igual. Aquí ya os digo, voy a cerrar también todo esto y voy a dejar aquí una puerta y lo mismo, voy a tener que ir tapeando todas las ventanas. Estas ventanas que se abren, me tenéis que decir si alguien que no sea yo las puede abrir. Me imagino que sí. Con lo cual, no me están protegiendo. No me están protegiendo y me van a entrar. Y pero aún así, aunque entren aquí, ya os digo que van a tener que romper otra pared más que voy a poner aquí. Otro muro con una puerta complicada también. Bueno chicos, ya veis que esto es muy muy complicado y hay gente muy pro que vamos, a la mínima te mata enseguida. Antes he conseguido una ballesta, que la tengo por acá. ¿No? ¿Dónde la he dejado? Juraría que he conseguido una ballesta antes. Ah, pero me han matado, es verdad. Es que aquí te matan cada 2x3. No tengo nada. Es que tengo que ir a cazar. ¿Y qué más? Bueno, yo al principio, como ahora estoy muy verde, tengo que empezar desde cero. Llevo lo mínimo posible. Esto lo voy a dejar por aquí. Llevo lo mínimo posible porque así, si me matan, pues tampoco pierdo mucho. Y así, pues bueno, pues tampoco me importa tanto porque ahora que estoy sin prácticamente nada. Es una faena que te hagan esto, la verdad. Comida. La voy a dejar por aquí atrás. Espera, los blueprints, es que todo lo que tenía, todo. Me han quitado todo. Absolutamente todo. Hay que ser mala persona. Pero bueno, de eso se trata el juego, ¿no? La próxima que les pille, vamos, van a sufrir. Aquí voy a dejar comida. Incluso agua porque ahora que estoy sin nada, no me importa. ¿Cómo ando de madera? Poquísima. Es que tengo poco de todo, ya ves. Es que me han saqueado de una manera terrible. Esto me lo pudo llevar porque no sirve para nada. Esto aquí. Bueno, fijaros, voy a salir así con lo mínimo otra vez. Así que, ¿qué es lo que me queda ahora? Pues coger recursos, ir tapando las ventanas para que no entre nadie por las ventanas y pues empezar otra vez desde cero prácticamente. Ir mejorando de aquí. Hice mal en poner esta altura también. Ha sido fallo mío. La verdad es que ya os digo, la novatada la ha pagado. Iré poniendo pinchos así alrededor para que no se puedan acercar. Si vosotros tenéis algún consejo, por favor, se agradecen los consejos porque, vamos, soy bastante novato todavía, aunque poco a poco ya estoy aprendiendo. Y nada más, chicos. Bueno, es de noche. Vamos a aprovechar la oscuridad para hacer nuestras cosas. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y espero veros pronto en el canal. A ver si me echáis una mano con esto y puedo avanzar más rápido, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos. Hasta otra. Adiós.